Además de la participación en la muestra estática, donde vamos a estar con un stand, ofertando, poniendo a disposición del público las novedades, alrededor de una decena de nuevos títulos, habrá algunas actividades vinculadas con charlas y presentaciones de algunos libros de las diferentes colecciones que tenemos acá en nuestra editora. Por ejemplo, el jueves 12 a las 6 de la tarde vamos a presentar Los días de la eternidad, una novela de Antonio Tello. En esa misma colección también vamos a presentar una novedad, La última Cuba de Fidel, un trabajo de investigación, de crónica, de testimonio que hizo Javier Lucero. Eso se estará presentando el sábado 14 a las 18 horas. Todas las actividades se hacen en el Andino, en la sede del Andino. Es bien variada la propuesta y se suman también las distintas iniciativas de las facultades de la universidad. Claro, sí, sí, hay muchas actividades. Algunas de ellas van a tener lugar no solo en el Andino, sino también en la sede, llamémosle así, que tiene la Universidad Surburgo Barroca y las Heras. Además, habrá actividades continuas durante esos 6 días que va a durar la feria. ¿Estará comenzando el 10 de octubre? Sí, empieza el 10 de octubre. Por la mañana está la inauguración oficial. Y sí, el horario de atención al público va desde las 10 de la mañana a las 1 de la tarde y luego desde las 4 a las 9 de la noche, o sea, de 16 a 21. Y después el día sábado llega hasta las 22 horas y el domingo y el lunes solamente por la tarde.